Jorge Ortiz de Pinedo reveló que el tan esperado trasplante fue cancelado en el último momento debido a un problema de salud que puede ser aún peor. El actor de 76 años famoso por su papel en una familia de 10 estaba a punto de recibir un trasplante de pulmón después de haber luchado contra el cáncer en dos ocasiones, encontrándose con un grave problema. Ortiz de Pinedo explicó que durante los preparativos para el trasplante, los médicos detectaron dificultades hepáticas en su sangre que podría haber provocado una anemia grave y mortal durante la operación. Esta inesperada complicación llevó a los médicos a detener el proceso para proteger su vida. Ya estaba a punto de recibirlo, pero descubrieron un problema hepático en la sangre y tuvieron que parar todo. Dijeron, paren las máquinas, hay un peligro ahí. Si le hacemos el trasplante, podemos provocarle una anemia tremenda y se podría morir. A pesar de este contratiempo, el actor se mostró positivo y los médicos han trabajado arduamente para curar su problema hepático y eliminar la anemia, lo que ha mejorado significativamente su salud. Lo que los médicos ahora me han hecho es curarme ese problema que yo tenía, que es muy peligroso, entonces ahora ya me quitaron la anemia, ya estoy otra vez bien, declaró el actor. Actualmente, Jorge sigue usando un tanque de oxígeno cuando viaja a la Ciudad de México para poder respirar sin dificultades. Sin embargo, no ha perdido la esperanza de recibir el trasplante de pulmón y está decidido a someterse a todas las pruebas necesarias para estar listo cuando llegue el momento adecuado.